El día de hoy, 17 de mayo de 2019, se compran bien elaboradas las cocinas de Samy de México. Para nosotros es muy, muy especial este momento. El estar aquí es muy importante. Es un proyecto que trabajamos durante ya algunos meses, que ahorita estamos viendo ya reflejado en todo lo que están viendo, pero a través de esto trabajamos en mesas de plástico, en casas, etc., para llegar a donde estamos ahorita. Hace 20 años empezamos a trabajar de una manera muy discreta en América Latina. Hoy es el día que estamos vendiendo a los 90 países y nuestro producto está muy bien posicionado. Y en toda esta apuesta se apostó también por México. México ya estábamos vendiendo y hemos apostado, creo, por un gran país, por un país donde podemos hacer muchas cosas. ¡Gracias!